¿Qué es el balance del puerto de oro? Y los dos indicadores son muy positivos para el 2024, mejores que los del 2023. Agroexpo Caribe tiene varios componentes. Lo principal y lo he resaltado mucho es, esto es una vitrina comercial, esto es un espacio de intercambio de negocios. Es decir, si usted tiene emprendimientos o grandes negocios agro o pecuarios, este es el espacio en el Caribe donde usted lo va a poder consolidar. Ese es el principal protagonista. En paralelo, y también hay unos temas muy pertinentes que tienen que ver con la academia, van a estar también presentes porque los cultivos y sobre todo en esta parte hay mucha ciencia de por medio.